Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Yo que por amor dejé de lado tantas cosas que quería cuando estuve enamorado Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad Soy así, un traficante de ilusiones diferente Sé que soy distinto a todos pero igual a mucha gente Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes Si me amaron nunca quise y si quise no lo sé Yo que por las noches no soñaba Escuchando las mentiras que dijeron en mi almohada Hoy que tengo dura la mirada por un mundo de experiencias solo sé que no sé nada Y a pesar de todo sé que hay algo que me queda por hacer Algo que la vida puede darme cuando llegue una mujer Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad Soy así, un traficante de ilusiones diferente Sé que soy distinto a todos pero igual a mucha gente Soy así, un traficante de ilusiones diferente Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes Si me amaron nunca quise y si quise no lo sé Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van